Vamos a hablar de Mbappé Bueno pues sí, al que la ICI ha roto su silencio ha concedido una entrevista en RMC Sport Ha hablado de muchas cosas que no nos importan Pero ha hablado también de Mbappé, de su futuro La verdad se le ve mucho menos contundente Mucho menos firme ¿Os acordáis de aquel al que la ICI que decía No vamos a consentir que Mbappé se vaya Haremos lo que haga falta para retenerlo Que muchos nos llevamos las manos a la cabeza ¿No? Pero ¿quién se piensa en qué son? O sea, se irá si quiere El tiene un contrato, cuando acaba el contrato se larga y ya está Al que la ICI de aquella se mostraba muy poderoso, muy contundente Muy restrictivo y queriendo controlar el futuro de Mbappé Mostrándose, insisto, bastante restrictivo A la hora de que Mbappé decidiese su futuro No quería que se marchase Iban a hacer lo imposible porque se quedase Su discurso ha cambiado completamente Ahora dice que a él le gustaría que se quedase Que quiere que se quede Y que tienen un proyecto en torno a él Ha hablado de este deseo Que ya no es una exigencia ni una imposición del que la ICI Ya es un deseo del que la ICI Y de ese acuerdo Ese acuerdo que... A ver, ese acuerdo que ya muchos han confirmado Que ya confirmó el propio Mbappé después de la Supercopa contra el Toulouse Y que dicen que el pasado verano alcanzaron Mediante el cual Mbappé renunciaba a unos bonus Creo que he leído Lo que más he leído La cifra que más he leído Son 80 millones de euros A los que Mbappé renuncia A cambio de marcharse gratis este verano De hecho, todo aquel follón del pasado verano Fue que lo que no quería el PSG Es que Mbappé cobrase todo Lo que tenía que cobrar por delante Que era mucha tela Y que luego un verano se marchase Sin dejar dinero en las arcas del PSG Esto es una cosa dicha y repetida Por el que la ICI Durante el año pasado en muchas ocasiones Llegaron a ese acuerdo Te vas gratis Pero a cambio renuncias Aparte de los bonus O a los bonus que tienes que cobrar Cerca de 80 millones de euros Mbappé dijo Ok Y aquel ICI confirma Que efectivamente tienen ese pacto de caballeros No ha querido entrar en detalles Pero bueno Lo ha dicho Nos vamos a comentar toda la entrevista que ha dado Donde insisto La mayor parte de esa entrevista Habla de Mbappé Como no puede ser de otra manera Y empezamos con ese deseo ¿No? Ha dicho aquel ICI Miren, no escondo nada Claro que quiero que Mbappé se quede Para mí es el mejor del mundo Y para mí El mejor club para Kylian Es el PSG Es hoy el centro del proyecto Ha insistido mucho en esta idea La idea de Hemos creado un proyecto para él Es el centro de este proyecto Creo que ha llegado a decir Deportivamente Se lo hemos dado todo Bueno No hay que olvidar Que el PSG tenía un equipazo Con Messi Con Neymar Con Mbappé Con muchísimos y muchísimos fichajes Que hicieron y fichajes y fichajes Y fichajes Y un poco de rosquita en Europa Se han comido bastante poco Y bueno Pues es un proyecto deportivo Que En fin Va fracasando Año tras año Una de las razones Por las que yo supongo Que Mbappé querrá salir del PSG ¿No? O no querrá renovar O no ha renovado hasta la fecha Porque está muy bien el proyecto Muchas estrellas Nuevos jugadores Pero al final Deportivamente El equipo Pues no consigue triunfar En Europa Y no consiguen Esa ansiada Champions Por eso decía Que el discurso Del que la EFE Ha cambiado mucho Antes era Bueno pues No voy a permitir Que Mbappé Se marche Gratis No voy a consentir Que Mbappé Se marche gratis Esto no va a suceder Haremos lo imposible Porque se quede Prácticamente Haciendo honor A esa metáfora De que Es una jaula de oro Este PSG Es una jaula de oro De la que es muy difícil O prácticamente imposible Salir una vez Has sellado con sangre Ese contrato Y bueno pues Pues haciendo gala Del poder Que tiene Al que la EFE Del poder que tiene Catar sobre el PSG Y sobre el mundo del fútbol ¿No? Esta vez el discurso Es muy diferente Esta vez es Bueno Yo no me escondo Quiero que se quede Evidentemente Pero bueno Vamos a ver ¿No? Obviamente Mbappé renunció A ampliar ese contrato Hasta 2025 De ahí vino todo el follón Y ahora pues Es un agente libre Libre para negociar Con el club Que quiera Sin tener que Estar el PSG De por medio Sin tener que El PSG Verificar nada Ni llevarse nada Ni absolutamente nada Para esto Se llegó a ese pacto A ese acuerdo El verano pasado Por el cual Mbappé renunciaba Mucho dinero Mbappé lo confirmaba Hace unos días Después de la Supercopa De Francia Y hoy lo ha hecho Al que la EFE Kilian es un gran hombre Un gran jugador Pero también Una gran persona Como dijo Después de la Supercopa Tiene un acuerdo Conmigo Queda entre nosotros Ese acuerdo No quiero revelar Lo que hay Pero hay un acuerdo No quiero hablar De dinero Ni decir Cuánto vale El acuerdo Tenemos un pacto De caballeros Nuestro acuerdo No tiene que ver Con el dinero Es entre un jugador Y el presidente Del club El director deportivo Y el entrenador Es más Que un acuerdo firmado Es más Que un acuerdo firmado O sea Que hay un acuerdo firmado Hay un acuerdo firmado Directamente En el que Entiendo yo Que Mbappé renuncia A estas cantidades De dinero Insisto 80 millones de euros Es lo que están mencionando Más medios Y cuando él dice Que va mucho más allá De un acuerdo firmado Que va mucho más allá De dinero Que no quiere hablar De dinero y demás Obviamente Hay dinero de por medio Estamos hablando del PSG Hay dinero de por medio Bueno y de Mbappé Hay dinero sí o sí Yo supongo Que este pacto De caballeros Que además mete también Al director deportivo Y meta el entrenador Tendrá que ver Estos son suposiciones mías Con la temporada Que hay por delante Y en la que Quieren que Mbappé Este plenamente involucrado Aunque acepten Que se marche A final de temporada Aunque acepten Que una renovación Ya no es posible Que no le pueden retener Aunque les gustaría Y aunque acepten Que se marche Gratis Renunciando a esos bonus Espero O esperan De él Mejor dicho Puso una entrega En la temporada Una entrega En la competición Darlo todo Máxima motivación Y no dejar al club Descolgado Esto es lo que supongo Porque dice Habla de un pacto De caballeros Que va mucho Más allá del dinero Más allá del dinero Evidentemente hay dinero Luego ha querido Mandar un mensaje Hacia la gente Y los medios Hacia la gente Y los medios Que le dejen en paz Que le dejen tranquilo Que dejen tranquilo A Mbappé Y por otra parte Un mensaje En el sentido De que el PSG Está tranquilo El PSG Está bien En esta situación Y que están focalizados En la temporada Y en los partidos Que quedan por delante Añadiendo además Que no están habiendo Muchas negociaciones Ahora mismo No se están llevando A cabo negociaciones Ahora mismo El club El jugador El jugador Y el club Todos están pendientes De la competición De las competiciones Que tienen por delante Y piden En ese sentido Que la gente Yo entiendo Que sobre todo Los aficionados Pues dejen Tanto al club Como al jugador Tranquilos En este sentido Que Kylian Mbappé Esté en paz Esté tranquilo Nunca hará nada Contra el PSG Confío en Mbappé Él es parte De la familia Verdaderamente Pido a todo el mundo Que dejen A Kylian tranquilo Dejadnos tranquilos Estamos bien Y luego focalizando En la temporada Tenemos partidos Muy importantes No es momento De negociar Su futuro No está habiendo Muchas negociaciones Esto Pues como siempre Bueno iba a decir Habrá quien se lo quiera Y habrá quien no Estas son palabras De Mbappé Uy Mbappé Estas son palabras De Arkeleifi Esto no es un medio Que dice una cosa Otro medio Que dice otra cosa Otro medio Que dice otra cosa Y un cuarto Que dice otra diferente Esto es uno De los protagonistas De esta relación Amor-odio Es el propietario Del PSG El director Del PSG El presidente Y como tal Ha hablado Ha hablado De la situación De Mbappé Confirmando Que tienen un acuerdo Que a él le gustaría Que Mbappé se quedase Que él quiere Que se quede Pero que tienen un acuerdo Y que están Focalizados en la competición Que nos dejen tranquilos Que nos dejen Competir Trabajar Y sobre todo Que le dejen a él Que este es el mensaje Que tal A partir de aquí Si es cierto o no Que no está habiendo negociaciones Pues a lo mejor Hay gente que no se lo cree Y dice Pues seguro que hay negociaciones Acordaos que El mensaje Que trasladó José Félix Díaz Hace un par de días Era que el Madrid Le había dicho Que creían Que iba a renovar Con el PSG Que Mbappé Iba a renovar Con el PSG Esto es un mensaje real Es un mensaje Que interesa filtrar Es una invención Pues no se sabe Como siempre Pero desde luego Estas son las palabras De Alkelaifi Eso sí o sí Esto es lo que ha dicho Mostrándose mucho menos Contundente que otros años Yo diría que asumiendo Es mi sensación Asumiendo Que este año es diferente Asumiendo que Bastante Han conseguido retenerle A base de dinero Y de dinero Y de dinero Y de dinero Han conseguido que se quede Pero yo creo que esta vez Bueno pues A mi no gustaría Que se quedase Yo quiero que se quede Es el centro del proyecto En fin Le hemos dado todo Pero hasta aquí ¿No? Bueno Quiero saber Que opináis vosotros Quiero saberlo Así que como siempre os pido Pues dejádmelo En los comentarios Y por supuesto Dejadme un gran like Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo